¡Suscríbete al canal! Asuma un nuevo presidente de la República, un nuevo Congreso de la República. El Premier Salvador del Solar ha iniciado una serie de conversaciones con las distintas bancadas para llegar a un punto de encuentro, a una negociación en la cual estas pues acojan este proyecto de reforma constitucional con disposiciones transitorias que presentó el Ejecutivo y posibilite una primera votación y luego un referéndum que sería pues realizado aproximadamente en noviembre que reemplace esta segunda votación en caso de la reforma constitucional y posibilite este anticipo de elecciones que por supuesto yo creo que previsiblemente lo que arrojará en las encuestas como aprobación ciudadana será un sólido respaldo al presidente. Esto sin embargo pues está dividido si se quiere entre los especialistas de opinión, los periodistas, los opinólogos, los analistas que están marcando importantes diferencias al respecto como ocurre sin duda en el propio Parlamento de la República. Una de las primeras, creo que la primera reunión pues que tuvo el Premier en este sentido fue la reunión con su propia bancada, con la de Peruanos por el Cambio y Clemente Flores, vocero de la misma, nos acompaña esta noche para poder entender qué cosa es lo que va a pasar. Congresista Flores, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto. ¿Cómo va avanzando esta ronda de negociaciones? Lo que se sabe hasta ahora, a pesar de como digo el previsible apoyo popular que tendrá esta propuesta dadas las circunstancias, lo que está ocurriendo en el Congreso no está tan claro. Es decir, hay oposición más o menos cerrada hasta ahora por el lado de Fuerza Popular, por el lado del APRA, ¿no? Y bueno, se está diciendo por ejemplo que APP, que también tuvo la reunión ayer con el Premier del Solar, está deliberando su posición. Esto por supuesto no es lo mismo, imagino, con la propia bancada de Peruanos por el Cambio, se sabe en las bancadas de izquierda, Nuevo Perú, Frente Amplio. ¿Cómo observa el llegar a los, en este caso es una mayoría simple, la que se requiere los 66 votos? Claro, con 66 votos, ¿no? Yo creo que primero resaltar el lado democrático de las bancadas que se ha ido sumando. Creo que hay seis bancadas que tienen la intención de apoyar esta medida del Ejecutivo. A eso se ha ido sumando los gobernadores regionales. Y luego, último, un pronunciamiento también de la Asociación de Alcaldes a nivel nacional. Yo creo que esa es una buena noticia si tenemos los alcaldes a nivel nacional, tenemos los gobernadores en ese sentido. Incluido Cáceres y Ica. Y claro, por supuesto, porque está dentro de la... Claro, claro. Y luego de eso tenemos las seis bancadas. Entonces creo que a la medida de los días que se va discutiendo, un poco esclareciendo el panorama, se van a ir sumando otras bancadas. Y esperemos, la verdad, que por el bien del país logremos llegar a acuerdos, a consensos. Y tratar de sacar esta medida creo que es lo más saludable, lo más ordenado y dentro del marco democrático. Creo que eso sería, la verdad, lo que le haría bien al país. Porque continuar en lo otro, en los enfrentamientos, el desgaste va a continuar y el país va a seguir siendo el más afectado. Creo que responsablemente los congresistas nos debemos al pueblo y debemos estar del lado de ellos. Pero una de las voces más discrepantes y por su posición más significativas en ese sentido es la de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Ella piensa muy distinto. Ella señala que con la reforma política se habían llegado avances sobre lo que el gobierno había establecido. Entonces un poco el razonamiento de Arauz es, oye, si el gobierno puso o apostó por completo por la reforma política, ¿cómo así entonces ocurre lo de la inmunidad y toda la estantería se viene abajo? ¿No hay algo que escuchar también en esa posición? No, claro, por supuesto, y es respetable, ¿no? Por eso que en una bancada tiene que haber diferentes tipos de opiniones y de hecho se recoge de ello, ¿no? No siempre es disciplina, compañeros, acá todo el mundo me acepta lo que yo digo y todos se someten a esa línea. Creo que hay también personas respetables que tienen un punto de vista distinto y hay que escucharlos, lo cual nos hace ver a veces el otro ángulo, el otro lado de la moneda, ¿no? Por eso que ya en ese momento se ha juntado el presidente con la vicepresidenta de la República y también con el premier. Están conversando. Creo que ese tema ya se da por superado y de hecho con su posición, pero se está avanzando. Ahora, pero insisto, el tema de la inmunidad requería una segunda votación, se podía de alguna manera trabajar. Al final, ¿por qué no primó el criterio de, bueno, vamos a impulsar esta reforma a cómodo lugar y finalmente dejarle al país, el 2021, un país con una reforma política encaminada? Evidentemente los críticos dicen, eso no va a pasar, eso ya no va a pasar. Estamos convencidos que las reformas son importantes, por supuesto, ¿no? De tener partidos mucho más transparentes, candidatos que no estén cuestionados o tengan sentencias, etcétera, etcétera. Algunas de ellas van a ingresar en este proceso, otras probablemente ya no sea posible, pero estaría recogiendo en este caso el próximo Congreso, pero creo que es de vital importancia estas medidas que van a ayudar a fortalecer institucionalmente al país. Escenarios alternativos. El Congreso dice, no, no quiero, no tienes los 66 votos. Conversábamos hace un par de días con el Ministro de Justicia, Vicente Ceballos, y digamos, enfrentado al posible escenario, él señalaba que sí, la cuestión de confianza estaba dentro de la baraja de posibilidades que pudiera utilizar el Presidente de la República o el Gobierno, y evidentemente sabemos lo que pasaría si se rechaza la cuestión de confianza y el Congreso de alguna manera se inmola. El Presidente tendría la capacidad, la potestad de cerrar, disolver constitucionalmente ese término el Congreso y llamar a nuevas elecciones. En ese caso, el Presidente se quedaría hasta el 2021. Esa posibilidad también está abierta. No creo que tanto lleguemos al tema del Presidente. Creo que la misma población se va a salir a expresarse y a rechazar directamente al Congreso que no ha tenido la altura de desprenderse de un interés personal y dejar que vaya este tema a nuevas elecciones y tener nuevas autoridades con un nuevo Congreso de reconocimiento. ¿Qué nos garantiza que el próximo Congreso y el próximo Gobierno va a ser mínimamente mejor a lo que hemos tenido? Yo creo que ya no vamos a tener un Congreso como Fuerza Popular con 70 congresistas y picos. Para empezar, Fuerza Popular no va a tener un papel destacado en las próximas elecciones. Por supuesto, que siempre han generado incertidumbre en el país. Fuerza Popular es el gran responsable de esta situación. Pero claro, por supuesto, y son los principales responsables de todo el problema que ha generado este problema de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Desde el primer momento que llegamos a gobernar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, estaban buscando, ya desde el día que llegamos prácticamente estaban buscando cómo generar la vacancia. Se metieron en ese chip y estuvieron ahí y buscaron la sin razón para tratar de debacar. Trataron de cuestionar a los ministros, en este caso al ministro Saavedra, censuraron. Entre otros por los panamericanos. El tema por los panamericanos. El tema por los panamericanos ha sido un éxito. Entonces, gente que de repente no tiene una visión de país, de largo plazo, entran más por un tema de un interés personal y le ha hecho bastante daño. Entonces, creo que en un escenario, en un proceso electoral, no vamos a tener un Congreso como este. Llegarán otras fuerzas políticas. Habrá mayor debate, mayor consenso. Y por supuesto, ya con los antecedentes negativos que ha pasado, no creo que se vuelva a repetir lo mismo. Porque sabemos cuáles son los resultados que va a terminar, que le va a hacer daño realmente al país. Ahora, ¿usted ha conversado la bancada con el presidente como tal? No. Sí, yo he logrado conversar, no la bancada, yo he conversado con el presidente en algún momento. ¿Qué le ha dicho el presidente al respecto? ¿Cuál es la motivación del presidente? Estamos conscientes de eso, o sea, estamos conscientes de todos los problemas que ha generado esto y que no había otra salida. Tenemos que actuar y creo que es la más saludable. La otra sería la más radical, cerrar el Congreso, o por otro lado también el Congreso generar la vacancia, lo cual le hace mucho daño al país. Creo que esta es la mejor salida democrática responsable. La vacancia es difícil, ¿no? 87 votos no los van a tener. En sentido estricto no los llegaron a tener ni con Kuczynski, que fueron los Mamani Video los que ya, digamos, precipitan esa renuncia. Pero incluso se contaban días antes y no tenían los votos, bien difícil que vayan a tener los votos con Vizcarra, ¿no? Los 87 votos. Sí, claro, no llegarían a eso, ¿no? No llegarían ya ahora tienen la posición del bancado, porque son más responsables. La verdad, estamos ya prácticamente a dos años de terminar el mandato, tanto los congresistas y el presidente, pero bueno, con esto se estaría acortando el plazo. Y lo otro es que podría hacer el Congreso también un análisis, una autocrítica de todos los errores que se han cometido y algunas cosas por corregir. Y podría decir un gesto, bueno, reconocemos que hemos cometido errores, somos, ahora queremos trabajar de una forma coordinada con el Ejecutivo. Se podría ver una agenda mínima del país. Y podría conversarse, de repente el Ejecutivo también en un momento dice, bueno, si hay un entendimiento, hay un tema, ya una agenda concreta, podríamos llegar al 2021. ¿Podría haber esa posibilidad? ¿Usted cree que...? Yo lo digo a título personal. Sí, sí. Pero yo ya no sé si eso es pues una esperanza o de repente nos está contando algo que le escuchó decir al presidente o a Salvador. No, no, en ningún momento. Es estrictamente a título personal. En ningún momento, lo estoy diciendo a título personal, porque sobre qué temas se discuto, no es un tema de personas, sino es un tema de instituciones, que no han podido llegar a un entendimiento. Tenemos ahora un nuevo presidente del Congreso que ha sido incluso... Ha sido de la casa. Ha sido ministro. Pedro Lechea, ha sido de nuestro partido. Pero no por el cambio. Dos, ¿no? Tanto el presidente y el vicepresidente, en este caso también Salvador Heresi, con lo cual se podría conversar y llegar a entender. Oye, una descripción ahora para que no suene tan duro como transfugas nómadas. Pero de repente con Lechea se podría llegar a esa agenda minimal. Por ejemplo, está muy interesado, por supuesto, y preocupado también. Impulsar el tema económico. Por el tema económico. Y creo que estamos de acuerdo también. Hemos conversado también con el Premier y está en la misma línea. Entonces, tratemos en estos periodos que queda, impulsar el tema económico que es fundamental para generar empleo. Ahora, lo interesante también es que, bueno, una persona se mete en la política para hacer política, ¿no? Una persona no se mete en la política para soltar el poder. En los últimos días he estado alabando mucho este gesto de desprendimiento del presidente Vizcarra. Pero también quedan como misterios sobre qué cosa, o sea, alguien capitalizará este impulso, ¿no? Esta buena popularidad del presidente, relativa, aceptación, sobre todo caracterizada, pues, en este enfrentamiento, un Congreso definitivamente rechazado por esta mayoría que usted describe. ¿Qué va a pasar con Peruanos por el Cambio, lo que ello signifique? Evidentemente, claro, Peruanos por el Cambio, los que tienen la inscripción son los de Contigo, en fin, es todo un cambalache. Pero lo que representa esa línea, ¿cómo se va a procesar? Usted se mete en la política para política. O sea, no creo que usted se regrese a su casa así nomás. De hecho, participamos con un partido, Peruanos por el Cambio, llegamos al Congreso, tenemos una bancada con ese nombre, lamentablemente hay colegas que salieron de esa bancada para cambiar de nombre al partido. Yo no comparto con esa posición, he renunciado en este caso. Y ahora mi objetivo es culminar el mandato que me dio la población. Y con esta modificación estamos apoyando al presidente Vizcarra. Y hay un tema importante que resaltar, que todo esto que se está haciendo, alguien podría decir, como tú dices, ¿quién capitaliza? Se podría presumir que el presidente podría ir a una reelección, pero ha sido bien claro. No, ha sido explícito. No, que él está poniendo por encima el país y no va a participar de ese proceso electoral. Creo que eso demuestra la decencia del presidente y que es una persona, un estadista, que no está viendo intereses personales, sino poniendo primero los 30 millones de peruanos. Clemente Flores, congresista de Peruanos por el Cambio, vocero de la bancada, gracias por acompañarnos. Gracias, Enrique. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más en Caracas.